Bueno, hemos comprado este salmón en el Veritas Mire los colores naranjas, yo no sé si está pintado porque siempre los otros salmones son más claros Este de Veritas, como verán 36 euros el kilo del salmón rojo 35,25 el kilo del salmón rojo salvaje Veritas, Barcelona Me hace sospechar que sea colorante esto, pero bueno En los ingredientes no lo dice No sé, bastante caro por el precio Pero te hace pensar que tiene más omega 3, más DHA y EPA Pero no sé No me parece que tenga sangre naranja el salmón, nunca lo escuché Se pone colorado, sí, por rojo, por la sangre Pero no... Puede ser la Santina, Santina sé que es un color anaranjado Como el de las gambas De los camarones Pero bueno, ojalá me equivoqué Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!